Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Taller debate sobre identidad cooperativa. El pasado miércoles 7 de mayo se desarrolló en la ciudad de Tandil un taller debate sobre identidad cooperativa, coorganizado por la Secretaría de Participación Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. Representantes de nuestra institución y cooperativas asociadas de la región participaron del evento. Puesta en valor de la Plaza Che Guevara de Ensenada. La cooperativa Futuro Ensenadense llevó adelante durante este mes diversos trabajos de mantenimiento en los juegos infantiles de la Plaza Che Guevara ubicada en el barrio Mosconi de la ciudad de Ensenada. Este espacio público fue inaugurado hace dos años a partir de una iniciativa conjunta de la Cooperativa Futuro Ensenadense y el municipio de Ensenada para crear un lugar deportivo y recreativo para los niños del barrio. Noticias Cooperativas Radiofónicas Fecotra participó de ExpoCop en Brasil. Del 15 al 17 de mayo se realizó la Feria de Negocios para el Sector Cooperativo ExpoCop 2014 en la ciudad de Curitiba, Brasil. La misma tuvo como objetivo principal la exposición de todos los productos y servicios de nuestras empresas cooperativas para continuar promoviendo la vinculación comercial a nivel latinoamericano. La delegación argentina que asistió al evento estuvo encabezada por la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar y secundada por Fecotra, representada por el área comercial y las cooperativas papeleras Platense y Fabricaciones Rosario. Sobre este tema conversamos con Ariel Luna, responsable del área comercial de Fecotra. Ariel, entre el 15 y el 17 de mayo se realizó la Feria de Negocios para el Sector Cooperativo ExpoCop 2014. Contanos cómo estuvo esa Feria ahí en la ciudad de Curitiba, Brasil. Bueno, María, un placer charlar con vos, charlar con los compañeros de Comunicar. Bueno, como decías vos, entre el 15 y el 17 de mayo en Curitiba estuvo esta Feria ExpoCop, Feria de Negocios del Sector Cooperativo. La verdad que fue una experiencia extraordinaria, María. Fue una exposición que, bueno, un poco los objetivos eran, bueno, el poder mostrar todos los productos y servicios de las empresas cooperativas para promover un poco la vinculación comercial a nivel regional y a nivel internacional, ¿no? Fue muy interesante. Nosotros participamos dentro del stand de Cooperar, por supuesto, junto con los compañeros de Pacal, FedeCop, FedeTubre, IPE. Y la verdad que nos permitió explorar nuevas oportunidades, no sé, nos permitió ir analizando distintas vías de comercialización, tanto a nivel regional como internacional. Así que, bueno, fue sumamente interesante y productivo. Es la primera feria, es la primera feria donde nosotros participamos en ExpoCop. La verdad que fue así como trascender las barreras, ¿no? Claro. Trascender los límites, es la primera experiencia internacional, por lo menos desde el punto de vista de negocios, ¿no? Por supuesto que nuestra federación, al pertenecer, al estar dentro de lo que es Xicopa, Mercosur, que es la representación del cooperativismo de trabajo dentro de la ASI, digamos, de alguna manera ha trascendido hace ya mucho tiempo los límites de nuestro país. Pero en este sentido, en lo que tiene que ver con el espacio de negocios, con explorar nuevas vías de comercialización, perdón, esta es la primera oportunidad. Lo que nos corre un tanto mucho más lejos del horizonte, ¿no? Seguro. Nos hace ver con una mirada no tanto local, sino que un poco más en clave regional y en clave mundial, ¿no? Ariel, un placer hablar con vos. Te agradecemos esta nota que nos diste y nos vemos en cualquier momento. Bueno, María, yo el agradecido soy yo. Un saludo grande a los compañeros de Comunicar, un saludo, aprovecho de saludar a todos los compañeros que forman parte de nuestra hermosa federación y, bueno, a disposición, como siempre, del área comercial para lo que ustedes necesiten. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar.